Porsche 911 Sali Special Subastado con fines benéficos por 3.6 millones de euros Porsche Pixar Animation Studios han creado la versión inspirada de Sali Carrera el personaje de la película de animación Cars de Disney y Pixar en la única que se ha subastado con fines benéficos y ha alcanzado la cifra récord de 3.6 millones de euros el 911 Sali Special es una creación del programa de vehículos especiales de Porsche Sonderwunsch con la colaboración de Pixar que por primera vez ha contribuido en un proyecto de este tipo y el 20 de agosto del 2022 Soderwunsch subastó esta unidad dentro de la semana del automóvil de Monterrey en California en 3.6 millones de euros muy bien amigos los invitamos a continuar viendo el video darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales así poder disfrutar del Porsche 911 Sali Special darle me gusta no lo olvide y darle click en la campanita hasta la próxima continúen viendo este hermoso 911 Sali Special un momento en el momento mientras tú desmolque que tiene el 20 de agosto con la próxima más inicio le dos en esa antes Gracias. 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 Thank you. And bye-bye.